y pues más gente como están bienvenidos una vez más a otra mi vídeo en esta oportunidad vamos a jartar bastante vamos a comer bastante y es que vamos a formar parte de una movida gastronómica que está revolucionando colombia se trata del burger master colombia es atípico que yo esté grabando de noche o que mis vídeos estén comenzando de noche pero bueno el único chance que tuve ahorita los pongo en contexto de que es el burger master colombia bueno amigos que es el burger master colombia el burger master colombia es una idea o un evento que nació de este señor que está apareciendo por aquí en pantalla tulio recomienda que por acá voy a estar dejando todas sus redes sociales para que vayan y vean todo lo que publica y todas sus ideas porque no es sólo este evento el que él lleva a cabo sino que bueno fue un proyecto que nació con bastante temor según lo que leí por sus redes sociales empezó como un sueño y se convirtió en realidad de que las personas pudiesen comer las mejores hamburguesas a sólo 10 mil pesos hamburguesas que pasan de 15 mil 20 mil hasta 30 mil pesos las personas las pudiesen disfrutar y fuese como una especie de recompensa digamos por todo el apoyo a cada uno de estos restaurantes por parte de los comensales esta fiesta no es sólo para los comensales de hamburguesas ni nada sino para la gente amante de la buena comida los buenos lugares mucha gente lo comenzó a apoyar y se llevó a cabo en medellín después se expandió también por bogotá y ahora en barranquilla en cali y lo que se ha convertido en una fiesta súper súper masiva lo que me parece súper fantástico cuando las personas tienen ideas tienen proyectos en mente y que encuentren personas que los apoyen y que se enfoquen en concretar esas cosas me parece súper brutal así que bueno lo que es el burger master colombia a mí me parece genial y por eso lo estoy apoyando voy a comenzar comiendo me la hamburguesa de new york burger colombia o new york burger bogotá que por acá va a estar apareciendo su vista vamos a ver qué tal vamos a ver qué tan sabrosa es el año pasado vendieron casi 200 mil hamburguesas o hasta más y este año quieren vender hasta un millón de hamburguesas o sea es una locura y bueno nosotros vamos a formar parte de esto obviamente uy vean la hamburguesa que me acaban de traer se ve súper jugosa exquisita bueno aquí nos encontramos con cristian que trabaja en new york burger bogotá y él nos va a explicar un poco de qué va esta hamburguesa perfecto la hamburguesa viene compuesta por ciento cincuenta gramos de carne queso americano cebolla tocineta pepinillos y tomate no sé si echarle salsa sería dañar la hamburguesa o arruinarla pero igual vamos a colocar al salvo creo que arrancamos bien el dulce más de todo lo menos al final voy a dar mi votación de cuál fue la mejor de las que me comí pero independientemente está divina 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 bueno y ahora nos encontramos en cauchos y nos encontramos con javier el administrador de este local que no está la hamburguesa la gallega que es la participante del búlguer master colombia la gallega es nuestra nueva creación una hamburguesa que viene con pan artesanal 100% carne de arroz cortes de la mejor calidad que viene con que se nos ha hablado más pequeñas lojas de chorizo español a la parrilla cebolla caramelizada y nuestro alioli de la casa hecho día a día bueno aquí nos llegó nuestra gallega vamos a darle la vuelta y vean esta preciosura de hamburguesa baby yo sé que están para mí pero no estoy para ninguno bueno creo que me acompañen a darle el mordisco a esta bebé huele espectacular como si no hubiera más ninguno no quiero amores quiere un bueno una vez terminada esta hamburguesa vámonos al próximo restaurante así que quédense aquí pegados que vienen más hamburguesa vamos y bueno ya encontramos el restaurante food by fodis que queda aquí en el jardín botánico dure como una hora y media perdido buscando la dirección y resulta que estaba súper fácil ya llegamos a ya llegamos a hot by fodis así que vamos a entrar vamos a probar a probar su hamburguesa que en instagram se veía súper brutal 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 y ahí viene mi hamburguesa ya nos terminamos nuestra hamburguesa estaba súper deliciosa no muy picante estaba balanceada así que bueno vamos al próximo restaurante que todavía queda comer hamburguesas en todo el día vamos vamos bueno y ahora la próxima hamburguesa que nos vamos a comer es en xl express que va a estar apareciendo sus redes sociales por acá abajo también van a estar apareciendo la dirección acompáñenme a la primera mordicón dios que sabor y de xl express saltamos a la charcutería porque vamos a seguir probando hamburguesa al burguemate esta va a ser la tercera del día de hoy ya vamos a pasar porque ya nos llamaron ya nos toca según la charcutería fue de las más vendidas el año pasado vamos a pasar de este restaurante que se ve muy culo no sé ni cómo voy a morder esta hamburguesa se me va a desarmar todas se me va a desarmar todas y qué bueno que bueno ustedes ven esta majestuosa hamburguesa de la charcutería y la señorita giselle le va a explicar de qué va esta hamburguesa y qué contiene Bueno, la bacon cheeseburger es uno de nuestros favoritos acá en el restaurante de la charcutería. Sus ingredientes son principalmente el bacon, la cebolla, los pepinillos, la carne obviamente preparada acá en casa, tomate, lechuga y el alioli de la casa. Vamos a matar el tango grueso ya porque, mira, soy un desastre de panas. Seguimos con esta ruta gastronómica. La última hamburguesa que nos vamos a comer el día de hoy es la Guesha Bandida en Kayaki, Bogotá. Me como este y ya no me voy a poder comer más por todo lo que resta del día de hoy. Ha sido demasiada hamburguesa, pero bueno, quédense que seguramente va a haber una más o dos más, no sé. Vamos a ver cuánto da el bolsillo, mi estómago, así que bueno, vamos a probarlo. La Guesha Bandida es preparada con comida de mar, mezclada con comida local, en este caso pues un chorizo casero. Tiene un proceso de maduración y viene con unas finas hierbas que le da como un proceso y un sabor diferente pues a cualquier tipo de chorizo. Adicional esa hamburguesa viene con camarón, el camarón viene salteado al wok. También le colocamos una cebolla caramelizada para disminuirle el sabor del chorizo, para que las personas puedan sentir finalmente el sabor al camarón. También tenemos una salsa especial que es así de secreta nuestra, pero pues es una salsa que les va a gustar. La trabajamos pues con nuestro tradicional pan japonés, que es un pan elaborado a base de tinta de calamar. Y después de tanta lluvia, carne asientada en la bicicleta, al fin llegamos a Pecado Capital que va a ser la última hamburguesa que nos vamos a comer por este video. Como la carne, la carne es 100% morro de res, que tiene una cantidad de grasa importante, un queso paipa que lo hacen pues más los artesanales, eso es lo que queremos rescatar dentro de todo. Quisimos poner elementos muy tradicionales colombianos como lo es un chorreado clásico, que es un chorreado que es un hogado que tiene crema de leche, maquilla, y es bastante gustoso. Tenemos una longaniza, que la longaniza pues prácticamente la hace una abuela mía. La sobrebarriga, es una sobrebarriga humada durante ocho horas, con un palo de naranja que nos conseguimos en la mesa de Cundinamarca. Panos de papa sabanera que lo hace una marca llamada La Famiglia. Y pues con estos elementos que tenemos, logramos hacer esta maravillosa combinación de sabores. Bueno amigos, lamentablemente esta ruta de la hamburguesa ha llegado a su fin, espero que de verdad les haya gustado. Dejen acá en los comentarios si este tipo de videos recorriendo, visitando restaurantes, comiendo, les gustan. Déjenmelo saber aquí abajo. Para los que fueron al Burger Master Colombia, saben que todas estas hamburguesas son riquísimas y cada una de las personas que elaboran acá, en cada uno de estos restaurantes, se esfuerzan al máximo por demostrar cuál es la mejor hamburguesa. Tengo mi top 3, aunque sería injusto, pero bueno, si voy a sacar mi top 3 para poner un podio en el video. Creo que me voy a quedar con la bomba de Food by Fodis, la de Kashaki Bogotá, que es la quecha bandida, y con la de Pecado Capital. Estas tres estuvieron excelentes, extraordinarias. Cada una tiene su toque distintivo, digamos que la diferencia es una de otra. Te invito a todo el mundo a probar todas estas hamburguesas, los que puedan. Espero que de verdad les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Síganme en todas mis redes sociales, que van a estar apareciendo por acá. Y bueno, recuerden que acá siempre habrá un camino distinto. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.